el ANOVA que nos tiró el ANOVA nos dice nos dio un p-value que nos dice hay diferencia entre los grupos no nos dijo quién ahora tenemos que ir a identificar cuál grupo son estadísticamente diferentes aquí es donde se hace un análisis post-hoc para ello vamos a ver dos conceptos que es el list, course, means los promedios de los mínimos cuadrados y los promedios de los mínimos cuadrados para comparaciones múltiples aquí el ejemplo que puse explica los promedios de los mínimos cuadrados para qué sirven ¿en qué consiste esto? resulta que en séptimo año las mujeres en promedio son más altas que los hombres porque desarrollan primero lo que se quiere identificar es en dos clases en grupo A en clase A y en clase B si hay diferencia entre el promedio de los tamaños de los estudiantes entonces ¿qué ocurre? no habría problema si en clase A y B hay 15 hombres y 15 mujeres que están pues distribuidos de 50-50 en cada clase ahí no habría problema pero el problema sea es por ejemplo si en la clase A tenemos 20 mujeres 10 hombres y en la clase B tenemos 20 hombres 10 mujeres porque hay un factor que es pues si es mujer probablemente va a ser va a ser más alta en esas edades el cálculo de promedios de mínimos cuadrados permite ajustar los promedios con base en esta información dado que lo que si no si no lo consideraron no lo tomáramos en cuenta podríamos ejecutar una prueba estadística que nos dicen que son estadísticamente diferentes las clases y realmente el causante es la cantidad de mujeres que tiene que tiene una clase entonces analizar un promedio en este ejemplo es nos puede llevar a incurrir un error reportar los mínimos cuadrados nos va a dar un resultado más representativo entonces los mínimos cuadrados son promedios para grupos que son ajustados por otros factores en el modelo cuando pensamos mínimos cuadrados para que nos imaginemos que es es un modelo de los datos que minimiza la distancia del modelo con los datos ¿por qué se le llama mínimos cuadrados? porque la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y entonces esto es algo que se da entre la varianza que es el cuadrado de la desviación estándar y se busca minimizar pero mínimos cuadrados básicamente es esto es un modelo lineal que busca minimizar la distancia entre lo que predice el modelo la línea que da el modelo y los datos que tenemos entonces mínimos cuadrados sirve para estudios desbalanceados como el que les acabo de mencionar sin embargo a nosotros lo que nos importa es los mínimos cuadrados para comparaciones múltiples entonces esto nos va a permitir vamos a obtener a través de la función lsmeans que es lsmeans o mínimos cuadrados para comparaciones múltiples ¿por qué? obtener el mínimo cuadrado de cada uno de los grupos nos va a resumir efectos y factores que nos ayudan a encontrar contrastes o diferencias entre los grupos vamos a ver ahora que obtengamos la gráfica de los promedios de los mínimos cuadrados con respecto a los promedios que calculamos anteriormente puesto que ya tenemos factores ajustados ya la diferencia de C no es tan evidente vamos a tener tralape en los intervalos de confianza es una prueba más estricta en ese en ese aspecto y resulta que esta prueba la tenemos que hacer la tenemos que hacer más estricta porque al ejecutar varias comparaciones entre grupos acumulamos error tipo 1 entonces tenemos que hacer las pruebas más estrictas para compensar eso muy bien entonces vamos a bueno cargamos las bibliotecas que vamos a utilizar vamos a definir una variable vamos a calcular los mínimos cuadrados del modelo que habíamos calculado anteriormente para algoritmo y le vamos a hacer un ajuste de Tuki entonces vamos a ver porque es que se le hace el ajuste de Tuki esto es para que las comparaciones entre pares que vayamos a hacer minimice el error de tipo 1 entonces si nosotros profundizamos en el ajuste de Tuki toma los grupos obtiene para cada una de las comparaciones dos rangos y si esos dos rangos entre cada una de las comparaciones entre grupos incluyen a cero no son estadísticamente diferentes eso a manera de resumen pero acá lo que nos importa es hacer el ajuste de Tuki en este análisis y ver qué nos da bien acá voy a parar el video para agarrar un poquito aire y ya sí